¡Gracias! contactó por el primer de cuatro lo viene haciendo en la delantera Marcelo Peranza con la representante Lincol Oulara en la delantera Pekino de la Caja Oulara la tercera colocación la viene haciendo Santino en la cuarta Guarque Mida en la quinta colocación arriba Pekino de la Caja de Caja el Cine la siguiente Mara contactó por la recta posta monumental de Bullen en el mato delante de LH Marcelo Peranza con la delantera la representante José Mujer Guarque Mida está concentrado en la tercera colocación y hasta Santino en la cuarta colocación la viene haciendo Mida Arce costado Corre Regal ganando Pekino de la Caja para abandonar la larga reta Pekino de la Caja contactó el último pago en la tercera Pekino de la Caja que no quiere perder la pista de la puntero en la tercera colocación queda Santino en la cuarta abrió la Pekino de la Caja la Ningenia Mida en la monta el número de LH recién tomado contactó sobre la mitad del último pago Pekino de la Caja que lo hace vacariado con el puntero en la tercera colocación quiere ganar terreno el ejemplar Mida a su costado Bacet Pekino de la Caja Más afuera, 200 metros que uno, santuno, más sexta, que habrá una tercera colocación, 200 metros que uno, que parecen a dar a toda la vegeta, a mitad de la cancha mía, por fuera de los santuno, más el rato, más 100 metros que una vez en la corta delicto, y una comba, comba, y esta, a la cancha del puerto, por fuera de la cancha mía, una tercera, más de la cancha de la corta delicto, todo el medio para elicto, más sexta, por más, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, ¡Ey! ¡Bremise a los pueblos!